Hoy con bombas y el sonar de las campanas de la Catedral Metropolitana, cientos de fieles católicos conmemoraron la solemnidad del Corpus Christi, que significa el cuerpo y sangre de Cristo, en un recorrido procesional por las calles y avenidas del Centro Histórico. El Corpus Christi, festividad establecida hacia el año de 1213. Y esta fiesta se establece debido a una serie de sucesos de milagros eucarísticos. Lo que hizo que el Obispo de Viena solicitara una fiesta especial para Jesús sacramentado. Sucede que la Iglesia lo conmemora el Jueves Santo, que es el día de la institución del sacramento de la Eucaristía. Domingo de Resurrección es la fiesta máxima de la Iglesia. 40 días después es la Ascensión. 10 días después la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. El domingo siguiente se celebra Santísima Trinidad. Y jueves, para que coincida con Jueves Santo, se celebra Corpus Christi. Según el cronista Miguel Álvarez, en la actualidad se sigue celebrando el Jueves del Corpus, en todas las iglesias del país, el cual termina hasta el mes de agosto. Agregó que esta celebración es enmarcada por un intercambio de amor desde hace 200 años, el cual se representa por medio del mico y la paloma. Además de que el plato tradicional de la fecha es el pepeán de tres carnes y los chiles rellenos de corpus. Se compraba en el látido de catedral, el hombre, una paloma, con un mensaje. Si había que reconciliarse, había que declarar el amor. Por su parte la mujer compra un mico, también con el mensaje. Y se utiliza básicamente la pera, se escoge la mejor pera. Y cuando la situación está un poco escabrosa, se coloca en un membrillo. La Iglesia Católica celebra el Corpus Christi a partir del 15 de junio. Este día sale en procesión de cada iglesia y capilla del país, Jesús Sacrementado. Para DCA TV informó Noé Pérez.